¿Sabías que el músculo es mucho más que un trozo de carne que se mueve? Hoy sabemos que es un órgano endocrino capaz de producir unas sustancias maravillosas llamadas mioquinas, que regulan tu metabolismo, tu sistema inmunitario y hasta tu cerebro. Y aquí viene lo más sorprendente. Estas mioquinas pueden ser más potentes que muchos medicamentos. Más potentes que la metformina para controlar el azúcar, que los fármacos para el colesterol o incluso que algunos usados para la demencia. Por eso cuando escucho que a alguien de más de 50 años le recomiendan simplemente salir a caminar, me dan ganas de decirle, no, lo siento, pero eso solo no es suficiente. A partir de los 50, todos sin excepciones sufrimos algo llamado sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular. Y cuando pierdes músculo, pierdes salud. Menos músculo significa más resistencia a la insulina, más fatiga, más necesidad de medicación, más grasa abdominal y por supuesto más riesgo de caídas. El músculo no solo te sostiene, te mantiene vivo. Pero si te dijera que hay una sustancia natural que puede ayudarte a recuperarlo incluso después de los 60 o los 70 años. No, no es una pastilla mágica, es algo que tu propio cuerpo ya produce y que quizás estás desperdiciando cada día sin saberlo. Quédate conmigo porque esto te interesa. Cada vez que entrenas, tus músculos no solo están ganando fuerza, estás activando un complejo sistema de comunicación interna entre todos tus órganos. Desde el músculo salen señales directas al hígado, que le ayudan a eliminar grasa. Mandan también mensajes al páncreas, que mejoran la sensibilidad a la insulina. Estimulan la formación de hueso nuevo, reduciendo tu riesgo de osteoporosis. Y también ayudan a tu cerebro a fabricar más energía y a mantener tu agudeza con el paso de los años. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Revisiones Endocrinología demostró que las mioquinas son mensajeros que reducen la inflamación crónica, mejoran la función cardiovascular y protegen todo nuestro sistema nervioso central. Por eso insisto, perder masa muscular no es solo perder fuerza, es perder salud metabólica, cerebral y ósea. En definitiva, es perder calidad de vida. Y aquí es donde entra en escena una de las sustancias más investigadas y seguras de las últimas décadas, la creatina. Durante años se ha pensado que la creatina era solo para culturistas o para gente muy joven que quería ponerse cachas. Nada más lejos de la realidad. La creatina no es un anabolizante ni una proteína. Es una molécula que tu cuerpo produce de forma natural a partir de aminoácidos como la arginina y la glicina. Se almacena principalmente en tus músculos y en tu cerebro y actúa como una batería de energía rápida. Imagínalo así. Cuando a tus células les falta energía para hacer un esfuerzo, la creatina libera fosfatos para recargar el ATP, que es la moneda energética de tu cuerpo. Estudios científicos muy serios como el de Debris y Philips en Medicina y Ciencia en Deporte y Ejercicio han demostrado que suplementar con de 3 a 5 gramos de creatina mono hidratada al día, siempre junto con el entrenamiento de fuerza, mejora significativamente la masa muscular, la fuerza y hasta la función cognitiva en personas mayores. Y eso no es todo. Un meta-análisis de la revista Nutrients en 2021 confirmó que la creatina usada correctamente mejora la densidad ósea, la resistencia física y la memoria sin ningún efecto negativo sobre los riñones en personas sanas. Vamos a visualizarlo para que quede claro. Imagina que estás en el gimnasio. Antes de usar creatina puedes levantar un peso unas pocas veces y te fatigas muy rápido. Cuando empiezas a tomarla notas que aguantas más repeticiones, que puedes levantar un peso un poco mayor y que te recuperas mucho más rápido entre series. Esa mayor capacidad de trabajo te permite romper más microfibras musculares y es por la noche cuando duermes, especialmente en las primeras horas cuando esas fibras se reconstruyen más fuertes y gruesas. Ahí es donde ocurre la magia de la hipertrofia. El músculo crece, se vuelve metabólicamente más activo y libera esas poderosas mioquinas que mejoran la salud de todo tu cuerpo. Por eso, si no duermes bien, no hay crecimiento muscular. Y si no haces entrenamiento de fuerza, la creatina no va a servir de nada. No es magia, es ciencia aplicada. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo tomarla? Lo primero, el tipo. Creatina monohidrato. Es la más estudiada, la más barata y la más eficaz. No te compliques con otras formas más caras. La dosis, pues entre 3 y 5 gramos al día es suficiente. No necesitas más. ¿Cuándo tomarla? Lo mejor es después del entrenamiento o junto con una comida que tenga proteínas o carbohidratos para mejorar su absorción. Puedes mezclarla con tu batido de proteínas, con un yogur o simplemente con agua. ¿Durante cuánto tiempo? Pues los estudios muestran que sus beneficios se mantienen incluso hasta 12 semanas después de dejar de tomarla. Así que puedes usarla de forma continua. Y muy importante, bebe suficiente agua, ya que la creatina aumenta el contenido de agua dentro del músculo, no fuera, lo que ayuda a su crecimiento y no afecta a la presión arterial. La Sociedad Internacional de Deporte y Nutrición considera la creatina el suplemento ergogénico más seguro y eficaz jamás evaluado. Pero aún hay muchos mitos que debemos derribar. Mito número 1. Aumenta de peso. Sí, es cierto que puedes ganar algo de peso, sobre todo al principio, pero es por retención de agua intramuscular, no por grasa. Es un efecto positivo que hace que tus músculos se vean más llenos y funcionen mejor. Mito número 2. El más famoso. Daña los riñones. Esto es totalmente falso a dosis normales. Solo podría ser un problema a dosis extremadamente altas, de más de 20 gramos al día y de forma prolongada. A dosis de 3-5 gramos es completamente segura incluso en personas mayores sanas. Mito número 3. Sube la tensión arterial o el azúcar. Falso. De hecho, ocurre lo contrario. Mejora la sensibilidad a la insulina y la función de tus vasos sanguíneos. Y lo más impresionante es que también protege el cerebro. En estudios con personas mayores, la creatina ha demostrado mejorar la memoria, la atención y reducir la fatiga mental. Recuerda, a partir de los 50, el músculo es tu mejor medicina. Cada gramo de músculo que conservas es una inversión directa en tu autonomía, en tu metabolismo y en tu memoria. Si solo caminas, estás frenando el deterioro, lo cual está bien, pero si haces además entrenamiento de fuerza y mantienes una buena dieta, estás revirtiendo el envejecimiento muscular. Y si además le das a tu cuerpo la energía extra que necesita, con una ayuda tan simple, barata y segura como la creatina, estarás multiplicando tus posibilidades de vivir fuerte, lúcido y libre. Porque al final no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mucho mejor. Déjame en los comentarios. ¿Has probado a tomar creatina alguna vez? ¿Cuidas tus músculos en el gimnasio? Y si lo haces con la frase, cuido mi cuerpo, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Te leo siempre. Hoy voy a destacar un superthanks que me ha dejado en el vídeo en el que os hablaba sobre las cuatro causas de mucosidad constante en la garganta, que si no lo has visto todavía, pues haces clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una pestaña nueva. Y es que hacía mucho tiempo que no recibía un superthanks, ni mucho menos uno tan generoso como el de Marta Alvarado, que me da las gracias por el vídeo y me deja una aportación de 15 dólares, que la verdad es que creo que es el superthanks más potente que nadie me ha hecho nunca. Muchísimas gracias, Marta, por tu generosidad. Te mando un abrazo bien fuerte. Gracias. Si este vídeo te ha ayudado a entender por qué tu músculo es mucho más que fuerza, por favor dale al dedito hacia arriba, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Y no olvides suscribirte para descubrir más formas inteligentes de cuidar tu salud. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre las cuatro causas de mucosidad constante en la garganta. Vamos a hacer fuerza.